la gente como están espero que estén bien bienvenidos a un nuevo día hoy vamos a ver cómo instalar una tercera luz de freno yo ahora que está pasando a mostrar cuál es la que compré y la más barata que encontré a modo rápido vamos a estar viendo cómo se instala la que yo compré es esa que viene en este empaque ahí y lo primero que hice fue darle vuelta a esto porque yo la estar colocando así en el vidrio así se ve derecho o si no le pueden dar vuelta a las patitas yo no le quise dar mucha vuelta acá porque tiene un tornillo pero si se llega a desbocar después la luz queda haciendo juego mejor es sacar estos dos tornillos esto esta cajita sale para arriba y lo dan vuelta así cuando lo coloquen queda bien bueno yo ahora la voy a estar pegando adentro hay que pasarle un poquito de alcohol al vidrio para que quede bien y bien adherido y luego estar pasando el cable y ya volvemos yo ya la pegué ahí y me di de allí hasta el medio 47 porque tiene 94 bueno y limpio con alcohol y lo pegue ahora retiramos esto y retiramos el plástico obviamente que lo retiramos sólo esta parte para poder pasar el cable por acá abajo pues si no tendremos que estar sacando todo esto bueno al final si vamos a tener que quitar acá con una 21 bueno ahora pasamos todo el cable por ahí y ahí todo para abajo así que salimos a la valija y recuerden que acá queda otro tornillo acá abajo pero no lo vamos a estar quitando vamos a estar pasando el cable todo por ahí todo por allí abajo ahí ya pasamos el cable es aquel rojo que está allá y le vamos a traer todo por acá por este costillero bueno ahí está el cable bueno volviendo al lado adentro es todo por ahí ahí y como pueden ver a ver se alumbra ahí está todo el cable rojo con sunchos y baja todo por abajo ahí ven el cable rojo pasa por ahí que hay obviamente tapa el plástico este bueno ahora vamos a cerrar todo otra vez bueno ya tenemos el cable ahí vamos a sacar toda esa moqueta por lo menos desde ahí todo hasta acá acá tiene dos tornillitos y está y acá tiene otro pero este no lo vamos a sacar yo ya investigue un poco y un palo de escoba y suelto y ahí piso y suelto vamos y está pisado para mostrar los cables cuáles son gente se ve que no estaba grabando y eso ya había terminado el vídeo pero bueno acá estamos de vuelta si miramos así el arnés sacando acá de donde va la lamparita que sería esta lamparita es vieron que tienen los dos que vienen esto acá que es el positivo y negativo uno es tierra y otro positivo y debe ser otro pueblo de uno de los dos que estaba cortado que es la llave en sí y bueno yo coloque de la luz de freno en el que viene distinguido como si fuera negativo como si fuera negativo lo pueden ver que está de rojo y negro a el que está acá que es el que corta y el otro el que viene como marcado como positivo lo puse al verde a éste a este de acá estamos y ahí es que funciona la luz de freno conectada directamente este bueno gente cualquier consulta en los comentarios y bueno saben que siempre lo respondo y siempre con la intención de ayudar gente así queda instalada la luz de freno y como pueden ver acá está presionada y ahí yo hice mi instalación ustedes hagan las que la que mejor les parezca en cuanto unión a cables si lo llegan a hacer así como yo recuerden que tiene que quedar bien firme para que no caliente ahora van a ver ahí retiro retiro y se apaga piso y ahí y queda instalada la tercera luz de freno y bueno gente si les gustó el vídeo darle like comenten suscríbanse y bueno muchas gracias y espero que estén bien